Vamos ahora con la participación de mi general Cidronio Melgarejo, que hoy, hoy tiene que ver con el lío que traen allá dentro del partido Acción Nacional. Soldado revolucionario, soy de aquellos de caballeros. ¡Compales, titacios! ¿Eh? ¡Estamos amolados! ¡Oh, pues si no, no andaríamos de revolucionarios! ¿Seríamos dueños de un equipo de fútbol? ¿No siente a veces que tomó la decisión equivocada? No, yo más bien pienso que la que decidió mal fue mi hermana. Si se hubiera casado con la persona indicada, yo estaría como junior. Pero nunca le gustaron los chaparros neuróticos. La decencia en los valores ha descendido en la escala. La noticia del Senado es algo que mucho cala. Pagan millones de pesos a Juan Ignacio Zavala. Dice Ernesto Cordero, que sus asesores ganaban cientos de miles de pesos, porque son profesionales. Pues sí, si tomamos en cuenta que en México ser vividor es una profesión. Lo que no ha podido explicar es en qué lo asesoraba, porque para pelearse con Madero y repartir dinero que no es suyo, no necesita asesoría. Pues no, con su servilismo y su falta de decencia es más que suficiente. Entonces, ¿qué hacía el cuñado de Felipe Calderón para que le pagaran tanto? Pues a lo mejor Felipe usaba al cuñado para mandarle a Cordero los recados y las instrucciones de cómo meterle zancadilla al pacto por México. También le habrá mandado instrucciones para que le depositara a cada senador del PAN cuatrocientos treinta mil pesos. Pues Cordero dice que él no dio la orden, el administrador dice que él tampoco, y el actual coordinador de la bancada no sabe nada de nada. Pues los depósitos se hicieron en tiempos de Cordero. Pues si no se hicieron los depósitos para sobornarlos en contra de Madero, entonces los hizo la Divina Providencia. Ya ve que ellos son muy creyentes. Aparecen en sus cuentas verdaderos dinerales. Nadie se hace responsable de esas cifras inusuales. Posiblemente les hagan transferencias celestiales. A veces pienso, compadre, que no tenemos esperanza. O si usted no sé, a mí todavía me queda una hermana en muy buen estado. Si le toca morir en las vidas, ¿por qué?